Sí señora, a esta hora tenemos un invitado en línea, Carlos Darwin Quintero, bienvenido al Supercombo del Deporte, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias a Dios, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien Darwin, pues primero felicitarlo por ese buen momento que vive en América y bueno, hasta ahora cómo ha vivido eso en la ciudad de Cali, después volver a Colombia después de tanto tiempo y estarla rompiendo hasta ahora, ¿no? Porque todavía el camino es largo, pero ¿cómo está viviendo ese momento Darwin? La verdad que contento por lo que se está haciendo, por lo que se está viviendo a nivel grupal y a nivel personal pero como lo dicen, ¿no? Esto apenas empieza, hay que tener los pies sobre la tierra y seguir trabajando con mucha humildad Para darle el paso a los compañeros, yo sé que usted es hincha de América Darwin y quiero hacerle esta pregunta porque uno como hincha de un equipo siempre quiere ver jugar a sus ídolos y usted tiene un ídolo ahí de la hinchada de América de Cali que en estos momentos pues la gente se pregunta en dónde va a jugar Adrián Ramos Usted como hincha de América de Cali, ¿cómo hace con Adrián Ramos ahí, Carlos Darwin? No, mira, yo soy muy respetuoso de eso, eso se lo dejo al profesor él es el que va a tomar la decisión, él es el que define quién juega y quién no juega en qué posición y soy hincha pero soy jugador primero que nada entonces en ese sentido la verdad me quedo afuera de la discusión ya los hinchas, ya los comentaristas podrán decir, podrán opinar pero soy muy respetuoso de eso porque está el técnico y él es el que toma esas decisiones Es indudable Darwin que el paso de los años para un jugador es muy importante por la experiencia que se asume y por la inteligencia de juego que se va logrando y usted es el fiel reflejo de ese jugador que se fue muy joven del fútbol colombiano y que ahora regresa ya con una madurez pero reitero con una suficiencia en su fútbol con una inteligencia de juego ¿Usted es un jugador que definitivamente hoy se siente más jugando por la interna de la cancha que como un extremo? La verdad que sí Uno es consciente de que por ahí ya no tiene la velocidad de hace 15 años, de cuando tenías 20, 21, 22 pero como tú lo dices, aún tengo la inteligencia, la fuerza para hacer las cosas bien, destacar y eso al final es lo que trato de mostrar dentro de la cancha Ya hoy por hoy hay jugadores que tienen más velocidad, que tienen más dinamismo pero uno se acopla con la calidad que tiene para ayudar y complementar eso de los jugadores jóvenes que tenemos en el plantel ¿Y se juega más fácil cuando encuentra uno compañeros como los que tiene usted en América? Es fácil entenderse La verdad que sí, creo que eso también ha ayudado bastante a mi adaptación a que mi juego sea admirado por todo el mundo pero tengo que decir que con la calidad de compañeros que tengo hacen que tu fútbol se vea más simple y se vea reflejado dentro de la cancha ¿Cuánto tiempo usted estuvo por fuera del fútbol colombiano Darwin? 15 años Uf, 15 años, son muchos Creo que Hugo Rodallega que regresó también, fueron 17 17, 17 Si no estoy mal Pero me preguntaba, porque cuando Adrián Ramos regresó también al fútbol colombiano le costó, le costó un tiempito volverse a adaptar digamos a la manera como se juega acá a usted no le ha costado ¿A qué se puede ver eso? Quizás nuestras formas de jugar Quizás Adrián por ahí es un jugador que si en ese momento no le generaba mucho iba a dificultar su forma de juego no iba a rendir tanto porque yo soy un jugador que no espero que me surtan siempre lo he dicho muchas veces no soy, a pesar de que he hecho buenos goles no soy goleador goleador soy un jugador que le gusta generar más para el equipo que le gusta jugar para el equipo entonces las diferencias si por ahí no tienes los jugadores en ese momento que te generen llegadas de gol que te pongan de frente al arco rival te va a costar y yo creo que en su momento eso pudo ser lo que le faltó a Adrián Carlos Darwin y me uno a las felicitaciones de mi compañero Lozadita porque es que el fútbol colombiano independiente de los grandes jugadores que tiene y los que retornan y que vengan a aportarle más no lo alimentan y más se enriquecen y llenan los estadios en el país yo tengo dos frases en lo que usted está viviendo en tres fechas transcurridas del campeonato a mí me encantan las frases de los abuelos y me imagino que usted también porque son siempre ajustadas a la realidad se dice popularmente que perro viejo ladra echado o que el que sabe sabe hasta en lo oscuro usted ha demostrado en eso que con los pases gol no necesita correr mucho sino tener inteligencia de juego para poner a producir su equipo ¿no? La verdad es que sí hay que correr pero hay que correr bien y es lo que uno aprende al transcurrir de los años por ahí puedes correr mucho pero no te ubicas bien en la cancha y es lo que con los años uno va aprendiendo a tener mejor ubicación saber dónde encuentra los espacios vacíos donde pueda generar daño y eso es lo que trato de hacer yo con mi juego y es lo que como dice la experiencia te va dando saber dónde están los huecos dónde puedes recibir para para generar esos espacios que puedan ayudar a tu equipo entonces el fútbol de ahora es ese tienes dinamismo pero también tienes que saber dónde ubicarte y ganar de la mejor manera los espacios que te deja el rival 12.45 Julián gracias fraco y un saludo muy especial estábamos hablando justo Carlos Darwin de esos temas que hoy proponemos viendo a la América del año pasado todo eso que ustedes hacen ahora era lo que nosotros le criticábamos a la América del año pasado corría mucho se desbordaba era impresionante la entrega el carácter y un montón de cosas pero el juego cero la inteligencia de juego cero y hoy la tienen y obviamente la están disfrutando yo quiero quedarme en esa misma línea de la inteligencia de juego porque jugar al fútbol tener la técnica es una cosa pero entenderlo es otra en estilo libre hay grandes jugadores con una técnica impresionante después van a una cancha y no hacen absolutamente nada cuando aprendió usted a entender el juego o usted cree que siempre lo ha entendido la técnica y lo que tú haces lo has tenido como te dije va más cuando vas creciendo te das cuenta de que de que yo antes pensaba que podía sacar sacarme dos o tres y lo hacía porque te digo la juventud y las fuerzas y ese y y ese fondo lo podías hacer tranquilamente ya vas creciendo y dices ya no puedo ir a sacarme tres pero si con un pase puedo eliminar esos tres entonces todo todo eso ha hecho de que hace que tu juego cambie y sepas y seas consciente de que puedes hacer y que no yo no puedo ir ahora a mis 35 años a quererme sacar a tres cuatro sabiendo de que ya no tengo las piernas que tenía hace 13 14 años si entonces ahí es donde 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 juega eso saber cuando tocar saber cuando te puedes ir uno contra uno saber las posibilidades que tienes de ganar en los duelos la rebeldía de un joven como te digo cuando tenía 20 años y muchos excompañeros no me podrán dejar mentir yo era el que me sacaba el defensa y si tenía que esperarlo otra vez para volvérmelo a sacar lo esperaba pero ahora sí señor que con un pase que con un varón filtrado puedo hacer más daño que tirándomelo a sacar a esos tres primero el equipo claro exactamente ya juegas para el equipo sacas tu talento en función de darle lo mejor que tengas al equipo es la madurez que ha logrado Darwin con el saludo cordial de Luis Alfonso Moreno por eso era que en esa época que hacías eso te decían travieso el colibrí el chigüiro todos esos apelativos porque eras muy rápido pero hoy en día con esa madurez y ya vengo a esto Darwin esas pequeñas sociedades que ya se están viendo ahí en América con Facundo Suárez se ven muy favorables porque también ese jugador es de muy buena condición se mueve muy bien se acomoda bien y tiene buena definición ¿cómo ves esa pequeña sociedad que estamos también nosotros mirando y analizando y tiene tan gratamente sorprendidos a los seguidores de América? tú bien lo dices uno cuando uno tiene esa capacidad de de ver los espacios de el buen pie también de poner un pase gol y te encuentras con jugadores que son definidores siempre va va a haber la opción de que de que hagan goles ¿no? yo molesto a Facu y le digo Facu decime dónde te vas a mover que allá te la pongo y sé que me vas a resolver entonces la facilidad que te dan los jugadores que se mueven bien que sean definidores que sepan a lo que tú juegas que sepan cuándo le vas a jugar a un toque cuándo le vas a jugar a dos toques es súper importante y no sólo en el sentido de Facundo también tenemos a Daniel Mosquera que lo hace muy bien cuando entra tenemos jugadores de buen pie como Diago como el Nietzsche Estranches como Barrios entonces todo eso facilitan tu tu forma de jugar y lo hacen que se vea reflejado en el marcador ¿no? ¿Quién termina mejor la liga? pero no vamos a hablar de que aquí porque usted y yo no somos futurologos ni parapsicólogos ni mentalistas pero proyectándonos a futuro ¿Quién termina mejor la liga? Juan Fernando Quintero Hugo Rodallega o Carlos Darwin Quintero No, 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 no yo soy muy consciente de la calidad que tiene Hugo de la calidad que tiene Juanfer y sería irrespetuoso hablar de ellos porque tienen una han tenido una carrera muy exitosa y como lo digo si bien ahorita me están saliendo las cosas bien a mí en cualquier momento va a haber un partido que no salgan las cosas tan bien no es lo que quiero pero en el fútbol puede pasar y la calidad que tienen ellos van a demostrar que son jugadores que pueden darle lo mejor a su club entonces yo voy paso a paso partido a partido no me creo más que nadie cuando las cosas me van bien van bien ni menos que nadie cuando no me salen como yo quiero entonces soy muy respetuoso con lo que hacen ellos y saber de que son jugadores que tienen mucha calidad entonces en eso prefiero no opinar hacer mi trabajo yo y ya al final de la liga por ahí los que van a decidir eso va a ser la gente no soy quien para definir eso no todos los partidos América los va a golear y tiene un rival muy difícil digamos que del medio para adelante América realmente ha mostrado un poderío ofensivo pero a que voy a que viene un rival como la equidad seguramente pues Darwin no lo conoce mucho porque acaba de llegar después de 15 años de estar por fuera del fútbol colombiano pero equidad habitualmente es un equipo complicado para hacerle goles no para Carlos Darwin la equidad defendiendo hace dos líneas de cinco bueno y en nuestra casa creo que en el Pascual toca salir nosotros a plantear un juego inteligente sabiendo que los muchachos me han comentado que es un equipo incómodo para el América que siempre los dificulta pero pues yo creo que a los equipos grandes todos los partidos son difíciles todos los partidos tienes que salir a proponer entonces en lo personal ya ansioso de que de que empiece el partido y ojalá poder le regalar a la hinchada el triunfo de cumpleaños del club Carlos Darwin está tratando como de atajar a la gente diciéndole calma tranquilos y me parece que hace bien porque uno se conoce a su gente a su afición y sabe como folforitos prenden y se disparan en las ilusiones y en los sueños y digamos que no es que esté mal pero hay que hay que ser cautelosos pero fíjense que curioso Carlos Darwin yo soy de los que piensa que América va a jugar mejor porque ustedes apenas están comenzando a conocerse y con el trabajo las repeticiones las pequeñas sociedades y con todas esas cosas que ustedes tienen yo creo que América va a tener más de lo que se vio pero es mejor que la gente lo espere y se sorprenda a que se a que a que se lo crea sin antes verlo ¿no? pero es que la liga no se gana no se ha ganado ni ya estamos clasificados apenas van tres partidos y como yo lo dije no podemos querer pretender que ya ganamos todo si ni siquiera ha pasado la mitad de la liga creo que lo que yo hice fue un llamado a la mesura a estar tranquilos a seguir apoyando al equipo a creer en el equipo y que en esos partidos donde las cosas no salgan como como quisiéramos también estén ahí porque son importantes para nosotros en todo momento no solo en las goleadas no solo cuando el equipo gane 1-0 apretado sino en todo momento pero si tú ya estás tirando cohetes al aire sin ni siquiera haber conseguido el objetivo principal que es calificar a los 8 estás mal yo en lo personal lo que digo es vamos bien vamos paso a paso el equipo está haciendo las cosas muy bien pero como todo no se ha ganado no se ha ganado nada entonces ese es ese es el mensaje que yo quiero dar que haya mesura y es el mensaje que nosotros los jugadores más grande les damos a los jóvenes que estén tranquilos que aún no se ha ganado nada y que hay que seguir luchando con la cabeza tranquila con una mentalidad fuerte para seguir haciendo las cosas como se vienen haciendo muchísimas gracias Darwin como como juega habla o como habla juega que más borrela de Carlos Darwin seguro seguro gracias Darwin por estar en el supercombo del deporte muy amable con mucho gusto gracias por la invitación